Hola, bienvenidos a un nuevo programa de curiosidades. Hoy tengo una noticia importantísima y es que en Guayaquil, Ecuador, desde el 14 hasta el 16 de agosto, se llevará a cabo la quinta edición de los Premios Latinoamérica Verde. Entonces, si usted forma parte de algún proyecto socioambiental o no pierde esta oportunidad de participar en este evento, que le dará a su proyecto una gran exposición e impulso para que continúe o se haga más grande. Premios Latinoamérica Verde es una plataforma, tanto física como digital, de la comunidad que genera el cambio en la región latinoamericana. Nosotros lo que hacemos es generar una plataforma en la cual todos los proyectos, tanto de grandes empresas, como de emprendedores, como de los gobiernos locales y nacionales, pueden inscribirse y contarle al mundo entero cómo desde lo que están haciendo en sus programas de responsabilidad social, programas externos, innovaciones completas o plataformas de tecnología, están cambiando el rumbo de la sostenibilidad del planeta y de América Latina. Las inscripciones están abiertas hasta el 16 de abril y todos pueden participar, desde la empresa más chiquitita, desde el ciudadano más único que puede existir, hasta el gobierno nacional más grande de toda la región. Puede participar todo latinoamericano, las empresas que tengan un impacto en cualquier parte de Latinoamérica, es un evento internacional, regional, en la cual queremos que todos conozcan acerca de esta britina vitrina, que es gratuita y uno puede inscribirse de una manera muy fácil, te cuento. Uno solo ingresa a www.premioslatinoamericabarde.com, da clic a inscríbete y crea su cuenta para empezar a poner sus proyectos en distintos temas. Son 10 categorías que van desde la parte ambiental hasta la social y la financiera, entonces hay una gran variedad de tecnología, de innovación, de ganas y de emociones de muchísimas partes de toda la ciudadanía y de todos los que conformamos en América Latina para hacer un mundo más verde. El único requisito que tiene Premios Latinoamérica Verde es que el impacto sea de un latinoamericano y en Latinoamérica y que tenga resultados medibles. Por ejemplo, si ya participaste en ediciones anteriores pero tu proyecto continúa, aún puedes participar. Lo único que te pedimos es que actualizas los datos que estás colocando con los nuevos resultados que tiene tu proyecto. En Premios Latinoamérica Verde creamos toda una plataforma de oportunidades diferentes, desde la difusión hasta el financiamiento. Nosotros lo que buscamos es que todos los que asisten y los que quedan en el ranking de los 500 mejores puedan catapultarse de la manera que necesiten. A través de los formularios nosotros sabemos si ellos están buscando difusión, si están buscando networking, si están buscando financiamiento y para qué lo están buscando y así poder conectarlos con las personas directas que van a ayudarlos a generar distintas oportunidades y crecimiento. Recuerden que cualquier latinoamericano con un proyecto socioambiental se puede inscribir de manera gratuita y presentar su idea que podría convertirse en un gran caso de éxito. Y en otros temas, el uso de los vehículos aéreos no tripulados o drones se ha popularizado en el campo del entretenimiento. Pero hay quienes experimentan ahora con una función de mayor impacto. Un nuevo aparato ligero podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte, afirman los cofundadores de la empresa Dash Systems. Varias veces observamos que durante crisis humanitarias es difícil llevar productos a zonas remotas. Además, hay una reducida o destruida infraestructura. En tales áreas y circunstancias se destaca este sistema. Un novedoso sistema de entregas. Uno siempre puede volar un avión y ayudar a cerrar la brecha. Usando nuestra tecnología, se puede lanzar un paquete desde el avión y lograr que aterrice en el área deseada. El dron cuenta con un sistema de posicionamiento satelital que incluso le permite aterrizar en el patio de un hospital u otras áreas inaccesibles para otros aparatos. Por ejemplo, a menudo empresas de entregas tradicionales rechazan hacerlas a Sudán del Sur o Puerto Rico. Hay organizaciones dispuestas a pagar el precio de mercado por esas entregas, pero simplemente no tienen la solución. Pero Joe Ifill la encontró cuando trabajaba con bombas inteligentes. Me sentía mal por básicamente fabricar tecnología diseñada para dañar y matar gente. Y me pregunté qué otra cosa podría hacer con la tecnología de bombas inteligentes, algo que pudiera lanzar desde un avión y que aterrizara cerca. Y pensé, ¿por qué no usar la misma tecnología para entregar paquetes y productos? Y así surgió este dron, hecho de plástico y otros materiales de bajo costo que puede transportar hasta 20 kilogramos de alimentos, medicinas y otros productos a las poblaciones que más los necesitan alrededor del mundo. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. A los usuarios de las redes sociales les gusta tener amigos y seguidores en varias plataformas. Pero, ¿cuántas de esas personas son reales? ¿Y cuántas son computadoras? Dos estudiantes universitarios en California dicen que tienen una forma de detectar si usted se está comunicando con un humano o con un robot. Las redes sociales nunca han sido tan populares. A la gente le gusta ver cuál es la respuesta a sus propias publicaciones, así como a lo que dicen sus seguidores. Pero, en los últimos meses, la plataforma de redes sociales Twitter ha sido criticada debido a la existencia de cuentas computarizadas que intentan involucrarse con personas en temas controvertidos. ¿Quién es real y quién no en Twitter? Ash Bhatt y Rohan Fateh son amigos de la infancia y ahora son estudiantes de la Universidad de California, Berkeley. Crearon un programa que analiza si una cuenta de Twitter específica es probablemente un bot, abreviatura de robot. En términos de números de cuentas que hemos clasificado, tenemos más de 200,000 cuentas sospechosas, lo que ha sido una locura. Es realmente interesante ver cómo la red reacciona realmente. Este es un ejemplo de una cuenta que es bastante sospechosa en actividades como Bot. La cuenta fue creada hace poco. Esto es algo que vemos a menudo. Los seguidores serán bastante similares. Los bots están en las noticias debido a las 50,000 cuentas que Twitter vinculaba con los esfuerzos de propaganda rusa en curso en Estados Unidos. La sugerencia de los estudiantes, antes de comenzar a discutir o estar de acuerdo con un extraño en las redes sociales, tome un respiro y descargue su programa BotCheck.me para verificar si el extraño es una computadora o una persona real. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y seguimos con temas de tecnología. El primer satélite centroamericano ya tiene fecha de lanzamiento. El próximo 2 de abril, la región hará historia cuando desde Cabo Cañaveral, Florida, eleve este pequeño satélite regional denominado Proyecto Irasú y que se encargará de monitorear los efectos del cambio climático en un bosque tropical en la zona norte de Costa Rica. Tras ocho años de trabajo y esfuerzo, por fin el primer satélite centroamericano será lanzado a la Estación Espacial Internacional a unos 400 kilómetros de altura de la Tierra. El sofisticado aparato que en octubre del 2017 fue enviado al Instituto Tecnológico de Kishu o Kiyutec de Japón, superó con éxito una serie de pruebas técnicas en un laboratorio que simula las condiciones del espacio exterior. El dispositivo, conocido como Proyecto Irasú, es un nanosatélite de alrededor de un kilo de peso, cuyo objetivo será monitorear el cambio climático en un bosque de Costa Rica. Irasú es un proyecto que nació de la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y del Espacio y que estamos desarrollando en conjunto con el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Este proyecto nos apasiona muchísimo a todos. Estamos construyendo un satélite que tendrá la capacidad de aplicar tecnología espacial para el monitoreo del cambio climático en Costa Rica. Irasú va a ser histórico. El nanosatélite será lanzado desde Cabo Cañaveral, Florida, en un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX con rumbo a la Estación Espacial Internacional, donde será recibido por los astronautas. Aún queda por definir cuándo el satélite será liberado al espacio por el módulo experimental japonés conocido como módulo Kibo y entre en órbita, donde estará dos veces al día sobre Costa Rica para recopilar datos sobre la fijación de carbono, transmisión de datos, crecimiento forestal y otras variables ambientales en los bosques del norte de este país centroamericano. En esta etapa, el dispositivo se conectará a una estación remota ubicada en la sede del Estatal Instituto Tecnológico de Costa Rica en San Carlos, en la provincia de Alajuela, donde se ubicarán una serie de sensores y antenas. Cuando el satélite recibe la información, la retransmite aquí en el Tecnológico de Costa Rica en una estación en tierra, donde el grupo de investigación va a estar a cargo de monitorearla, procesarla y analizarla. Con la puesta en órbita del proyecto, también se busca formar y desarrollar las capacidades de los profesionales y estudiantes costarricenses para llevar a cabo misiones espaciales. Esto es la carcasa de aluminio que fue hecha por Atemisa, una pyme costarricense especializada en metal mecánica. Va a estar cubierta por paneles solares en cada cara y antenas por afuera. Adentro va a tener componentes electrónicos. Incluidos en estos componentes van a ir dos computadoras, una 100% construida por ingenieros costarricenses bajo dirección del TEC. El satélite que fue diseñado bajo el estándar QTSAT de satélites pequeños fue declarado de interés público por el gobierno de Costa Rica en 2014 y para construirlo la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y el Espacio, efectuó en 2016 una campaña abierta al público y a empresas en la que logró recaudar 75 mil dólares para la compra de las piezas y el ensamble del dispositivo. Vamos a una pausa, pero en el siguiente bloque les voy a enseñar cómo un estudiante hizo un exoesqueleto usando cables y láminas de aluminio. Aún ante la incredulidad de sus profesores universitarios, un adolescente egipcio creó un exoesqueleto para devolver el movimiento a personas discapacitadas. El estudiante transformó cables y láminas de aluminio y metal en un instrumento milagroso. Mansur Hamada, de 18 años, quien a un curso secundario convirtió una habitación de su casa en un laboratorio de robótica y diseñó un traje que puede detectar las señales cerebrales del usuario y traducirlas en movimientos de las extremidades afectadas. El robot es operado por algo llamado interfaz cerebro-computadora, usando señales cerebrales. Esto significa que pienso en el movimiento y el robot lo traduce en una acción. Y el robot fue diseñado en primer lugar para ayudar a las personas con discapacidades. Hamada, que no está paralizado, realizó una extensa investigación en centros de terapia física, consultó con cirujanos cerebrales y estudió electrónica e ingeniería mecánica antes de comenzar su diseño. Él dice que fue evaluado por profesores de la Universidad de Sagazid, quienes pensaron que su invento no funcionaría. Cuando fui a la Universidad de Sagazid para presentar mi idea a los profesores, no creían que el robot funcionara con sensores cerebrales. Pero cuando revisaron mi investigación, confirmaron que lo que les dije era correcto. Se asombraron de ver que alguien como yo, que todavía soy un estudiante de secundaria, podría inventar algo como esto, que no está disponible en Egipto. El exoesqueleto se probará en una persona discapacitada este mes. Hamada espera continuar mejorando el diseño e ingresar a la universidad para estudiar ingeniería. Henry Llanos, Voz de América. Y otro exoesqueleto en Turín, Italia, permitió que el doctor Marco Dolfin pudiera volver a operar. La vida de un cirujano es siempre bastante frenética. Marco Dolfin es un cirujano ortopédico de 36 años que trabaja desde 6 en el Hospital San Giovanni Bosco de Turín, a pesar de su discapacidad, gracias a una silla de ruedas que se convierte en un exoesqueleto. Me lo he hecho a la medida, lo que le permite levantarse y operar en posición vertical como los otros cirujanos. Aún ahora leo en los ojos de un paciente que encuentro por primera vez un poco de estupor, a veces desconfianza. Pero en el momento que empezamos a hablar de sus problemas y se crea aquella relación empática entre médico y paciente, la silla de ruedas pasa a segundo plano. Marco Dolfin tuvo un grave accidente con su moto que paralizó sus piernas en 2011. Dos meses después de su boda y tras dos semanas de haber empezado a trabajar como cirujano. A pesar de que el hecho fue como un tsunami en su vida, él no perdió la esperanza y lo dio todo para volver a ser la cosa que más ama. Dejar el trabajo solo porque se piensa que quien tiene una discapacidad no puede hacer determinadas cosas. A mí me interesaba probar en primera persona si efectivamente habría podido aún hacer mi trabajo. Cuando no he visto obstáculos concretos, prácticos, he proseguido por mi camino. Gracias a su familia y sus colegas, Dolfin superó todas las dificultades después del accidente. Hoy tiene dos gemelos y se entrena a nivel profesional como nadador, tanto que llegó cuarto en las Paralimpiadas de Rio de Janeiro en 2016 en el estilo pecho. Tengo aún que entender si fue una suerte o una desgracia. Digamos que, no obstante todo, me gusta el hecho que encontré una nueva normalidad. Pues a veces es duro soportarla, pero al final me dio muchas alegrías. Entonces, el hecho de tener una segunda posibilidad creo que fue una suerte. Con el sueño de ir a las próximas Olimpíadas en 2020 y un trabajo que lo hace feliz, Marco Dolfin dice que aprendió una lesión muy importante. Dar todo de ti mismo, toda la pasión que tienes, a menudo te devuelve resultados. Si bien no pronto, si bien en otras formas, pero al final es aquella que te permite, en algún modo, recoger lo que has sembrado. Una experiencia inmersiva de realidad virtual diseñada para desencadenar recuerdos y emociones en personas con demencia está ayudando a los pacientes a volver a relacionarse con familiares y cuidadores. Celebraciones por la coronación de la Reina Británica el 2 de junio de 1953 recreadas en realidad virtual. Son eventos como estos que los fabricantes Dan Cole y Andy Garnett esperan que despierten recuerdos en personas con demencia. La idea realmente comenzó a formarse después de la muerte de mi padre. Tenía demencia en los últimos dos o tres años de su vida y durante ese tiempo las conversaciones se volvieron bastante difíciles de lograr. Nació de la frustración en realidad en el sentido de que hubiera deseado que hubiera algo en ese momento que nos hubiera ayudado a mí y a mi familia en un periodo difícil. Llamada The Way Back, la película Queen's Coronation contó con un elenco de 170 voluntarios que aprendieron coreografías precisas para hacer escenas de realidad virtual de 360 grados. Los fabricantes se dieron cuenta de que los detalles más pequeños eran lo que más importaban. El resultado fue impactante, dice Sarah Chapman, de un hospicio para ancianos con demencia. Fue simplemente increíble verlos tan felices, tocando sus pies, cantando las mismas canciones y las sonrisas me dejaron alucinada. Way Back espera expandirse geográficamente para que las personas con demencia en otras partes del mundo puedan acceder a recuerdos perdidos específicos de su cultura. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. El rejuvenecimiento de antibióticos podría ser más inteligente que las superbacterias. Helperby de Therapeutics está desarrollando un método de rejuvenecer los antibióticos viejos que están en peligro de quedar obsoletos. Estimuladas por el uso excesivo de antibióticos, las superbacterias resistentes a los medicamentos van en aumento. Una de ellas es la bacteria CRE que causa infecciones a veces mortales. Como la septicemia y la neumonía. Hay un antibiótico conocido como el de último recurso contra la CRE, pero también está bajo amenaza, según Anthony Coates de Helperby Therapeutics. CRE es la bacteria que puede acabar con la medicina moderna. El antibiótico de último recurso activo contra la CRE se llama colistina. Desafortunadamente, la resistencia a la colistina está surgiendo y en el sudeste de Europa, por ejemplo en Grecia, se alcanzó el nivel de 25%. Y en otros países es probablemente igual de alto, sino más alto. Helperby Therapeutics en Londres está rejuveneciendo los antibióticos viejos. Al combinarlos con refuerzos novedosos, los antibióticos viejos pueden volver a matar a la CRE y otras bacterias como MRSA. Los refuerzos brindan a los antibióticos la capacidad de perforar la resistente pared celular de las superbacterias para permitirles hacer su trabajo de manera efectiva. Helperby espera tener un medicamento listo para el mercado dentro de cinco años. Vamos a una pausa y después vamos a ver cómo crece la cultura del patinaje en Cuba. En Cuba las patinetas se vuelven cada vez más populares. El deporte está en auge ahora más que nunca gracias a la ayuda de varias empresas que han ayudado a los jóvenes a construir pistas. Un movimiento de monopatines exuberantes en Cuba está creciendo gracias a la ayuda del dueño de una tienda de estos aparatos en Estados Unidos. Con su ayuda, jóvenes cubanos convirtieron una base militar y centro académico en un skatepark con donaciones individuales, ellos fueron capaces de construir rampas y saltos. Sigue mucho, ¿no? Que se creen espacios así, que no se haya quedado como un deporte urbano escondido, que sea masivo, ¿entiendes? Eso hace que crezca. Gran parte de la expansión del programa se debe al apoyo de la empresa de origen estadounidense Amigos Gate Cuba, su propietario, donde todos los monopatines para el parque. La iniciativa fue impulsada por René Lucor, quien empezó a viajar a Cuba una década atrás. Durante cada viaje, cada vez creció más su idea de ser parte clave de la comunidad cubana, usando como principal medio de conexión el monopatín. Esto es un regalo para el pueblo. Nosotros no tenemos ninguna misión ni de política, ni de religión, ni vendemos nada aquí. Nosotros además venimos a ayudar. Es cierto que la iniciativa enfrenta sus dificultades. En Cuba, es casi imposible obtener un monopatín porque son muy caros, no hay tiendas y no existe una federación formal para regular este deporte. Aún así, el parque abre caminos de esperanza y perspectivas más allá de la realidad actual para las nuevas generaciones de cubanos. Rafael Sesteros, Voz de América La inteligencia artificial está a punto de transformar nuestro mundo. Si bien hay mucha expectativa sobre las tecnologías emergentes, un nuevo informe de 26 de los principales investigadores en el planeta alrededor de la inteligencia artificial advierte sobre los potenciales riesgos que podrían surgir en la próxima década. La inteligencia artificial tiene el poder de cambiar la sociedad. Este algoritmo es capaz de detectar la propaganda terrorista en línea con una tasa de éxito del 94%. Tal vez es una herramienta vital para contrarrestar la radicalización. No obstante avances positivos, también existen peligros potenciales con la inteligencia artificial, según un nuevo informe. Shahar Avin, de la Universidad de Cambridge, asegura que el pirateo automático se identifica como una de las aplicaciones más inminentes, especialmente los llamados ataques de phishing. Entonces puedes modelar los temas de interés o preferenciales de alguien, su estilo de escritura, el estilo de escritura de un amigo cercano, y hacer que una máquina cree automáticamente un mensaje que se parece mucho a algo en lo que harían click. Los programadores de la Universidad de Washington construyeron el año pasado un algoritmo de IA para imitar a Barack Obama y poner en su boca cualquier palabra. Se crean videos y grabaciones de audio que son de píxel a píxel, indistinguibles de los videos reales y del audio real de las personas. También existe el peligro de que la IA se utilice en la vigilancia masiva, especialmente por parte de regímenes opresivos. Los autores del informe hacen hincapié en las muchas aplicaciones positivas de la IA, pero esperan que muchos de los peligros potenciales puedan ser eliminados. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Finalizamos esta edición de curiosidades con imágenes de la bahía y la abadía de Mont Saint-Michel en Francia, una localidad en la región de Normandía que enamora a los visitantes por el paisaje y la imponente arquitectura que sobresalen en la bahía desde un peñón rocoso. Nos vemos en una próxima edición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!